Hola estimados amigos y amigas sean bienvenidos nuevamente en esta oportunidad vamos a aprender a preparar té de hojas de guayaba en primer lugar vamos a colocar medio litro de agua en una olla y vamos a dejar que hierva cuando observamos que está hirviendo vamos a agregar seis hojas de guayaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis las hojas de guayaba tienen múltiples propiedades medicinales son antienvejecimiento, antioxidantes ricas en polifenoles y carotenoides y flavonoides es antiinflamatoria, es un analgésico natural promueve la pérdida de peso ya que disminuye la sensación de hambre este té es buenísimo para las personas que sufren de azúcar en la sangre porque impide la absorción de azúcar también puede ayudar para la tos, para la bronquitis regula el colesterol en la sangre mejora para las personas que tienen acné se puede colocar las hojitas en pasta se puede colocar en los lugares en donde hay acné para el dolor de muelas para las personas que sufren de cáncer de próstata también inflamación en la próstata puede ayudar ayuda a desinflamar la próstata es eficaz contra la diarrea lo vamos a tapar y vamos a dejar que hierva por 5 minutos para que la guayaba, la hoja de guayaba despida todos sus nutrientes luego que han pasado los 5 minutos destapamos y observamos que ya prácticamente el té está listo vamos a apagar el fuego lo vamos a tapar nuevamente y vamos a dejarlo reposando por 2-3 minutos más y luego ya lo podremos tomar luego lo podemos colar y si lo sentimos amargo le podemos agregar una cucharadita de miel y aquí tenemos listo ya nuestro té de hojas de guayaba lo mejor es tomarlo calientito de esa manera podemos aprovechar mejor sus nutrientes y propiedades así que estimados amigos les invitamos a hacer este té que es buenísimo que va a ayudar a restaurar nuestra salud si no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a suscribirse activen la campanita denle like compartan y nos vemos en la próxima oportunidad 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 ya